Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir un video titulado ¿Cómo puedo programar, encender y apagar los focos de los dispositivos de un interruptor inteligente de la marca BroanLint? Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. En la descripción está mi número de WhatsApp y los datos para que nos puedas contactar. La idea es que tanto en negocios, en casas, en empresas, yo pueda es a través del equipo móvil del celular, encender o apagar focos. Pero podemos ir un poco más allá. Yo puedo es programar. ¿Qué significa programar? Yo voy a poder seleccionar los horarios en que se puede encender, por ejemplo, que sea de 8 de la noche a 10 de la noche. Y que en ese laxo de tiempo se enciende y se apague varias veces los focos. Por ejemplo, puedo dejar el foco encendido 20 minutos y apagado 30. Enciende 20, apaga 30. Y así sucesivamente. Eso se llama bucle. Inclusive, me va a permitir a través de la app, si yo quiero que esa función, esa programación, ese bucle, se repita todos los días. Puede ser los días laborables, los fines de semana o inclusive puedo seleccionar de la semana unos días determinados. Puede encender o apagar los focos en un horario. Ya vamos a ver un ejemplo cómo se hace. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una práctica que va a encender los focos desde las 10, perdón, desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Dos horas. Dos horas, unos días determinados. Lo que me interesa aquí también es, otro ejemplo, que sea de 10 de la noche hasta las 2 y media de la mañana. Entonces, en ese laxo de tiempo, que es un parámetro que yo le tengo que dar a la app, el primer parámetro es el tiempo en que va a estar ejecutándose la función. Quiere decir que desde las 10 de la noche hasta las 2 y media va a estar switchando, va a estar encendiendo y apagando los focos. Y mi segundo parámetro que le voy a ingresar es, qué tiempo va a permanecer encendido y qué tiempo va a permanecer apagado. El foco, qué tiempo va a estar encendido y qué tiempo va a estar apagado. Yo ya supongo que ya tienes la aplicación hecha y ya te configura y puedes encender y apagar el foco. Pero lo vamos a programar. ¿Dónde lo voy a escoger? Donde dice temporizador. Timer, temporizador. Aquí es donde yo lo voy a ingresar los tres principales parámetros. Tiempo, de qué hora a qué hora. La primera opción es switchar o cambiar a encendido durante 20 minutos. La segunda opción es apagarlo durante 30 minutos. Y puedo repetir que son los días, el día, los días, etc. Entonces, tengo el tiempo, qué horario quiero, 1 de la mañana, 5 de la mañana, por algún ejemplo, o de 10 de la noche a 2 y media de la mañana. ¿Cuánto tiempo va a estar encendido el foco y cuánto tiempo va a estar apagado el foco? ¿Y qué días? ¿Día o días? Bien, entonces, nosotros vamos a tener un ejemplo de 8 a 10 de la noche. Ya sabemos que el foco va a estar encendido. El tiempo es de 8 a 10 de la noche. Vamos a tener encendido el foco 20 minutos y apagado 30 minutos durante 2 horas. Yo voy a escoger timer y me voy donde dice la opción añadir tiempo. Haciendo un dibujo, ojo con esto que es lo más importante. Cuando yo haga los parámetros, tengo que iniciar encendiendo el foco. Y tengo que apagar, perdón, terminar el tiempo encendido el foco. Si termina el tiempo, apagado el foco, me va a switchar y me va a dejar prendido toda la noche. Ojo con esto. Entonces, yo estoy indicando que el foco va a estar encendido 20 minutos, comenzando de las 8, 8 y 20. Va a estar apagado desde 30 minutos, o sea, de las 8 y 20 hasta las 8 y 50, sucesivamente. Y veo que termina el foco encendido. Quiere decir que cuando termine el periodo de él, va a switchar por última vez a las 10 de la noche. Y como estaba encendido, se va a poner en estado apagado hasta el día siguiente y cuando de nuevo se vuelva a activar. Otra combinación es que tengo desde las 10 de la noche hasta las 2 y media de la mañana. Si yo ponía a las 3 de la mañana, el foco se me dejaba encendido. Entonces, yo de igual forma hago mi pequeño dibujo, comienza desde las 10 de la noche, 20 minutos encendido, 30 minutos apagado, 20 minutos encendido, 30 minutos apagado. Y al final yo me doy cuenta que él termina de una buena forma a las 2 y media encendido. Es la última vez que enciende, se switchea y apaga y permanece apagado. De esta forma yo puedo. Regresando el tiempo al app, yo tengo la primera instancia que es inicio del tiempo y final. Esta es tu línea de tiempo. En el ejemplo 1, tengo desde las 8 hasta las 10 de la noche. En el ejemplo 2, tengo desde las 10 de la noche hasta las 22 horas 30. En este caso, estoy diciéndole a qué horas inicia, a qué hora termina el tiempo. Tengo cambiar, me dice encender, on, encender. Va a estar encendido durante 20 minutos el switch. Va a estar apagado el switch donde 30 minutos. El tiempo yo lo puedo cambiar, pero yo debo de programar. Puede ser que te interese encenderle cada hora. Una hora encendido, una hora apagado, una hora encendido, una hora apagado, etc. Repetir son el día, puede ser un día, puede ser todos los días. Entonces, si yo presiono, tengo que presionar aquí, para poner la hora de inicio, inicio, fin del tiempo. Yo le digo que la opción va a ser es iniciar a las, durante 20 minutos, va a estar apagado durante 30 minutos. Ahí estoy dándole estos parámetros, que son los parámetros de aquí, 20 y 30 minutos. Aquí le hubiera hecho clic y le hubiera seleccionado la hora de inicio y la hora de fin. Y finalmente, me interesa, es que tiempos, que días. Yo presiono el list box, el mayor que, y me va a desplayar, que tiempo. Una vez, en el día que estás actualmente haciendo, todos los días, días laborales, fines de semana, o unos días determinados. Tienes cinco combinaciones que puedes hacer. Puede ser domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y finalmente, tienes que percatarte que tiene de color verde, y presionas grabar en la parte inferior. Y entonces, configurando los parámetros que yo tenía, estoy diciendo, que sea mi línea del tiempo, de 8 de la noche a 10 de la noche. Va a encender por 20 minutos, va a estar apagado 20 minutos. Según la combinación de los dibujitos, va a terminar es encendido. ¿No verdad? Va a terminar es encendido. Va a terminar es encendido. A las 10 de la noche se suchea por última vez, y me permanece ya el foco apagado. Y le pongo los días. Puede ser el día actual, día entre semana, día, fines de semana, o puedo seleccionar un lunes. En el caso que estoy haciendo, seleccioné un día domingo, lunes, martes y jueves, si no me equivoco. Esos son los días que estoy seleccionando para hacer la práctica. Bueno, espero que te haya gustado. Sencillo, no te olvides al final grabar. De esta forma puedes manipular los tiempos con el timer de esta app. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.